Hola super amigos y super suscriptores del mundo No se que me entre de repente Hoy vamos a hacer una nueva promo para el canal En este caso, una pedida por un suscriptor Que es de GeerGamerYT Que tiene 92 suscriptores Este es su banner, que esta super épico Esta bastante épico Me encanta Su canal tiene buen contenido Pero vamos Un buen contenido Lo siguiente Sus vídeos Sus vídeos tratan sobre el Clash Royale Y del Minecraft Mola mucho Por cierto He estado viendo este vídeo Y me ha parecido muy Me ha parecido a ver He aburrado el Clash Royale Bueno, me ha parecido Me ha dado algo de pena Porque Y lo que no entiendo es porque le dan dislike Así que yo le doy like Like Ya que si no Pues bueno Me ha dicho que le haga Espera, si ya le da vídeos Bueno, sus vídeos son super mega épicos Son muy épicos Ahora vamos a ver Más información Descripción Vamos por los 100 subs Cracks Denle like Suscríbanse si son nuevos Y pues nada Adiós XD Like, like, like Campanita Otro like Y unas caras Fecha de incorporación El 13 de abril Del 2017 Vemos los comentarios Y no tiene ninguno Cosa que no lo entiendo Canales Nada Listas de reproducción Si tiene De Minecraft Y de Clash Royale Pues bueno Sus vídeos son muy épicos Os recomiendo mucho Que os suscribáis a su canal Porque ya le falta poco Para llegar a los 100 Para hacerse popular Como yo Bueno, espero que os haya gustado Este vídeo de promo Como siempre Denle like Comenten lo que quieran Y suscríbanse a mi canal Porque subo muchas cosas interesantes Y por cierto Si encuentro el juego Del Camino En este caso el FIFA 18 Para PC Si lo consigo encontrar Y me funciona Haré vídeos de ese juego Si no Pues del Minecraft clásico Si es que consigo El Java de las narices Y bueno Adiós Soros Jejejejer Grrrr Grrrr ¡Gracias!